La Biblia de los Influencers, pero no de los influencers de las redes sociales, sino de los hombres y mujeres más influyentes de México. La revista Líderes, la lista de los 300, una de las listas más esperadas cada año, poco después, por los meses de julio, de agosto. Y pues esta lista que durante los últimos 24 años ha sido para saber quiénes son las personas que influyen más en el país y que influyen en todos los términos. En el empresarial, en el político, en términos económicos, desde luego, de medios de comunicación, de periodismo, en términos de la academia y también de los deportes, de los espectáculos y desde hace algunos años también de las redes sociales. Me da mucho gusto saludar a Raúl Ferraez, el expresidente y chef futurist officer de FCO Group México y fundador de la revista Líderes Mexicanos. Raúl, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Contrario Primitivo, gracias por recibirme en tu programa. Es un gusto estar contigo y tu auditorio. Oye, 24 años, 24 años se dicen fácil. Pues es todo lo que llevamos del siglo, ¿no? Casi un cuarto de siglo, sí. Fíjate que la lista de los 300 es una fotografía que hacemos cada año, justamente lo que decías, de los líderes más influyentes de este país. No es una lista de los más famosos o queridos o los más admirados, sino realmente los líderes que nosotros consideramos en los análisis que hacemos, los líderes más influyentes del país. Y eso pues nos lleva a Primitivo todos los años a cambiar muchos nombres, a fijarnos quién está haciendo cosas relevantes, a analizar las posiciones de cada uno de los miembros que aparecen en la lista. Y es un trabajo sin lugar a dudas fascinante porque las historias que encontramos en cada uno de esos liderazgos son increíbles. Oye, Raúl, cuando ves la primera lista y ves la lista actual, ¿en qué piensas? ¿Cuántos cambios ha habido? Y además, ¿qué te dice del rumbo que ha tomado el país? Pues mira, cuando veo la primera lista y veo la actual, sí pienso, ¡guau! ¿Cómo ha cambiado México? Porque pues finalmente los liderazgos somos los que ponen las narrativas del futuro del país, de lo que sucede, ¿no? Lo vemos en el mundo político, lo vemos en el mundo empresarial, lo vemos en el mundo de los artistas, de los deportistas, en fin. Cada uno de esos líderes marca narrativas que millones de mexicanos siguen, que se emocionan o que son afectados por ellas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cada año ves en la lista a esos líderes que están poniendo el rumbo del país en los ámbitos en los que se desarrolla cada uno de ellos. Oye, pero además es interesante lo que dices, porque más allá de las personalidades que aparecen en esta lista, de las personas que están marcando su huella en México, usted da un termómetro y un color de lo que está pasando en el país, porque vamos, cuando inició la lista era el momento de la transición, de la primera transición, digamos, ¿no? Exacto. Cuando Vicente Fox venció y el espíritu, venció al PRI, y el espíritu que se respiraba, pues era algo totalmente distinto. Y eso también se refleja en la cultura y en, diría yo, en los espectáculos y en las redes sociales que no había en aquel momento. Exacto, sí, cuando nacimos no había internet, o estaba empezando el internet. Y sí, tenés mucha razón, pero cuando nació Líderes en el 2000, la lista estaba llegando por primera un gobierno de oposición, vinieron muchos cambios, luego regresó el PRI, y ahora, bueno, estos últimos seis años la lista se ha modificado mucho a los nuevos liderazgos del mundo de Morena y todo esto. Y, bueno, esta lista en especial, la de este año con el cambio de gobierno y con la llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, pues también vienen ahí una serie de cambios muy importantes de quiénes horas son los tomadores de decisiones, los actores más importantes en el mundo de la política, ¿no? Oye, Raúl, hace algunos años llegamos a platicar en torno a una de estas listas, y tú hablabas con cierta preocupación, y lo voy a decir así, de que no había relevo generacional. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años? ¿Ya hay más presencia de liderazgos jóvenes? ¿Ya se está dando este relevo generacional en todos los ámbitos? Fíjate que no, Primitivo, no ha cambiado. O sea, vuelve a ser una lista con una edad promedio bastante elevada. Muchos de los líderes que están en la lista son inclusive baby boomers. O sea, estamos hablando de la generación de personas que tienen más de 70 años, y esto tiene yo creo que dos explicaciones. Primero, que es algo muy importante, que es que el llegar a ser un gran líder toma su tiempo, y toma muchos años, toma mucha perseverancia, toma mucho de estar ahí, y no se consigue fácil. Hoy en día los jóvenes piensan que todo es automático, todo es instantáneo, y que de un día para otro puedes convertirte en alguien muy importante, muy poderoso. Y la verdad es que la lista nos comprueba que las grandes historias de éxito son historias largas. Pero también, obviamente, también nos dice que no está habiendo estos relevos generacionales. Sobre todo en la parte empresarial, llegan los empresarios que son los relevos generacionales, pues ya no son jóvenes, ya son líderes mayores. Y yo creo que mucho pasa porque somos un país en el que no se está apoyando lo suficiente al emprendedurismo. No vemos como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, de un chavo que pone una empresa tecnológica, a lo mejor en cinco o seis años es una empresa que puede valer billones de dólares. Aquí no se ve eso, y no acabo de entender por qué, pero creo que sí nos falta mucho joven. Obviamente, también hay jóvenes en el mundo del deporte, en el número de espectáculos. Hay ciertas categorías que los jóvenes son más comunes, pero ni en la política ni en la empresa se ven a los jóvenes primitivos. Oye, ¿cuántos dicen desde la primera edición? Son 30, 30 los que tienen en la lista desde la primera edición. Son ya pocos, pero finalmente son los que se han mantenido los 30 años. Casi todos son empresarios, algunos líderes de opinión, uno que otro hay líder sindical, que ya ves que son eternos. Pues sí, eso también te habla de una lista muy dinámica, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres es un tema increíble, primitivo, porque en la primera lista que hicimos en el año 2001 había 8% de mujeres. Este año 24% de mujeres. O sea, se ha triplicado el número de mujeres en la lista. Y aquí siempre digo este tema de que no podemos tener una cuota de género en la lista de los 300, pero tampoco porque nosotros pongamos más mujeres es que hay más mujeres. Nosotros simple y sencillamente hacemos una fotografía de una realidad, una realidad en que definitivamente la mujer ha tomado un papel muy protagónico y que se ve y se siente, y eso es muy interesante. Muy bien. Pues Raúl, enhorabuena. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, invitar a nuestra audiencia a que compre la revista y que la consulte, porque pues... Y mañana es la comida de los 300. Mañana es la comida de los 300 allá en Santa Fe y ahí van a estar muchos de los líderes de la revista de los 300 haciendo una reflexión sobre el liderazgo y el papel de los líderes hacia el futuro en nuestro país. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Al contrario, gracias a ti por recibirme. Raúl Ferraez, fundador de la revista Líderes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Líderes